Presentamos ahora el segmento de decoración de interiores. Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli se sugieren opciones para livings y comedores y el catálogo se abre para mostrarles este sillón de dos cuerpos tapizado en eco cuero labrado color manteca para el que se eligieron almohadones de gros que ostentan un lindo estampado de flores. La mesa ratona cuadrada de líneas sencillas con revistero es de madera de huengue en la que se lucen una carpeta con labrados y bordados de algodón además de cuencos con esferas y jarrones. Enmarcado en el mismo estilo se ofrece este dresuar que combina puertas y cajones para el que se sugiere como decoración lámparas modernas y fanales de vidrio y platil. Vamos ahora en detalle al juego de comedor. La mesa es rectangular de líneas netas muy amplia que permite albergar a ocho comensales cómodamente sentados en sillas elegantes tapizadas en eco cuero. El camino de mesa es de chenil rústico y el centro de cerámica artística. Dentro del mismo estilo se disponen de petit muebles para diferentes usos, opciones varias para decorar y las imágenes como siempre son una pequeña muestra de lo que se ofrece en la planta alta. Objetos, jarrones, lámparas, candelabros y espejos por solo nombrar algunas alternativas. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado siendo la despedida hasta la semana que viene.